Quiero agradecer a la parte directiva de la Cunha de hoy. La verdad que en Manajá del Directivo Coro Técnico hicimos una amistad muy linda. Tuvimos una reunión el día lunes con los directivos, en martes, perdón, en donde me ofrecieron algo muy lindo, algo muy lindo para mí, en lo personal, algo que creo, no se lo han dicho otros técnicos, y la verdad que es algo increíble, algo muy bonito que, bueno, lo descarto por familia, lo descarto porque, bueno, quiero estar muy vinculado como entrenador, me siento muy capaz, y bueno, no me puedo olvidar desde el final de mes, en donde hicimos un muy buen torneo nacional, entonces el torneo nuestro, nuestra nueva apertura, pues bueno, tenemos solamente la posibilidad también de poder clasificar a otro torneo nacional, así que, bueno, ojalá que se nos pueda dar esta oportunidad de que la institución pueda pertenecer nuevamente a un torneo nacional, que va a ser muy lindo para ello, y bueno, no me queda más palabras de agradecimiento al señor presidente de la CINEME, que ha confiado en nosotros como cuerpo técnico, un caballero en todas sus palabras, y bueno, lo debo repetir al que el doy tiene un apoyo de ellos, de todos, de los codones, del cuerpo presente, de la parte directiva, y bueno, y la verdad que, que bueno, como dije siempre, si hay algo que hemos, o algún tipo de apoyo que hemos cometido, lo hacemos sin querer, así que, también quiero agradecer a la gente la prensa, que la política constructiva, como siempre, si lo aprendes, si lo aprendes, el sector que por ahí, que sí, que son tres o cuatro, yo no tengo penas en lengua, me maneje siempre en mi vida así, muy transparente, cuando tengo que decirle algo mal, y te lo digo, y por eso lo digo, inconveniente con tres o cuatro periodistas, nada más, después de los demás, lo respeto muchísimo, porque hay gente que viene trabajando muchos años en esto, y lo estamos haciendo, simplemente quería que me respeten el trabajo, equivocado o no, esos cuatro o cinco, quería que me respeten, más de los 30 personas, más de los profesionales, porque me parece que, en definitiva, todos estamos en una situación, que trabajar, con mucha honestidad, más allá de los errores, en la capa de ustedes, como nosotros, como compañeros, porque estoy muy ligado a la institución, porque, me refiero a un futbolista, me dio una linda posibilidad de poder, estar en una posición, seguir vinculado con la linda profesión del fútbol, así que, quiero agradecer a las tiendas, a los hogares, 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 que, cuando llegaron a la noche, no nos vemos nunca, venían de ninguna institución, y vuelvo a repetir, no hay muchas palabras, simplemente, agradecimiento, a la afición, que no me voy a olvidar nunca, la primera, la primera partida, que hubo un día, la ovación, a nosotros, a los miembros, son cosas muy bonitas, las que vieron, en la primera parte, y los que no, no tenemos que ir, no terminando por la institución, les quiero decir, que quisimos, no tener, todo lo que estaba en los alcances, para obtener, en el lugar, no se pudo, pero me parece, que la campaña, es un poco buena, y esto es un poco bueno, pero uno como entrenador, no puede estar viviendo el pasado, sino, en lo personal, vivo el hoy, vivo mucho el hoy, y creo que, es conveniente, que pueda venir, otro entrenador, que lo tenemos que apoyar, tanto la parte directiva, como la jugadora, como la decisión, porque esto continúa, tanto para que venga, como a nosotros, que nos tenemos que ir, pero, pero, me voy, me voy que, cuando me voy triste, es porque creo que, la experiencia, fue un poco bueno, no quiero que, me manifesto en las cosas, que es la tienda, yo, nada fuerte, como dije, no tengo personalidad, hemos intentado el club, no le diría, simplemente, me voy para, tratar de descansar un poco, y bueno, a ver, pina, no se dice, que poder, seguir trabajando, es algo, algo que me dé, y, la comisión directiva, me dio la misma posibilidad, de poder ser técnico, así que, es algo que me gusta, y lo voy a seguir disfrutando, porque voy a seguir, tan vinculado, con la conducción, también. ¿Pero qué es la empresa, lo diría? Es una empresa muy linda, muy bonita, que, cualquier otro entrenador, que hubiese aceptado, sin duda, por respeto a mi cuerpo técnico, por respeto a la familia, también, que compartimos, que hay que dejar cosas de lado, y no lo puedo hacer en este momento, porque quiero seguir, estando vinculado, a la conducción técnica, en la acción, sobre todo, por respeto a, el otro técnico, que ha confiado, desde el momento, que yo lo llame, así que, eso ya está cerrado, es algo que, ya lo abriendo la familia, así que, vuelvo a repetir, no hay que dejar más clara de nacimiento, para tener nacimiento, y todo su destino.